¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Qué linda, linda! Para la gente de Bruta, ¿cómo entrar en vivo? ¡Qué linda! En YouTube, KZO en vivo, ¿eh? ¿Y cómo entra Marino, Kiatto? ¿Dónde estaba el sushi? Yo no como sushi. ¡Ay, perdón! Soy de barrio, Ramos. Gracias. ¿Qué tiene que ver? Gracias. Este loco le empezó a cantar a Flor al lado de la Lomio. No, 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 no lo vi. ¡Picante! Juega, Cornelio. ¿Sabes qué te pasa en esas cosas a vos? No sé por qué, también. ¿Por qué me estás cargando? No, no. Estamos en vivo, ¿eh? Sí. Son las 6 de la tarde con 32 minutos. ¡Amor! ¡Eso! ¡Cómo es! ¡Ay, la ropa! ¡Ey, con tal que pudero, eh! ¡Qué bien! ¡Cómo venía! ¡Che, bien, eh! ¡Muy bien, eh! En la estación, mirá. En la estación, exactamente. ¡Qué grande! ¡Y ahí venimos! ¡Pero bienvenida, bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Vaya, amigo! ¡En vivo! Estamos contentos porque estamos en vivo. Son las 6 de la tarde con 32 minutos. ¡Vamos! Estoy contenta, me vuelvo loca. Che, le quiero decir a la gente que ahora yo estoy en vivo en mi Instagram acá, por lo tanto estamos en vivo. Exactamente. Se tiene que prender al vivo de YouTube, que abajo en el chat están todos los chicos con el chat abiertos que estamos leyendo en vivo. Así que a la gente de Instagram les digo corto acá y se van al vivo de YouTube. ¡Chao! ¡Chao, chao, chao, Instagram! ¡Chao, chao, chao! ¡Qué lindas están las chicas hoy! ¡Tremendo! ¡Tremendo! Bueno, a ver, el look de Lalu es... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pero bien! ¡Pero qué facha! ¡Tremendo! ¡Atención! ¡Atención con Benja Floresta, eh! ¡Hoy debutando en el programa de la facha de Benja! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, señor! ¡De Sila, a ver! ¿De dónde? ¿De Floresta no? ¡Bamentablemente no! ¡De San Siro! ¡Ah! Si no sería muy bueno. ¡Bienja Floresta de la facha! ¡Tiene pinta, tiene pinta! ¡Poquito, poquito! Va a estar acompañándonos Benja también, que es un crack y mucha facha. ¡Excelente! Perdón, pero, pará, voy a hacer algo. ¿Qué pasó? A ver, me voy a meter acá. A ver, a ver, le saco el teléfono a Bationi. Estamos leyendo en vivo, mirá. Florencia Budni dice, ¡qué buena camisa! Le dice, bueno, muchas gracias. Agus, ¿me podrías saludar? Insólito, le piden un saludo a Bationi. ¡Vamos, Agus! La gente saluda al rey. Atención, ¿es verdad lo que me están diciendo por paracha? ¿Tenemos una comunicación en vivo con Agustín Casanova? ¡No! ¡No! ¿Qué? Siempre con el mate, ¿cómo te quiero? Bienvenido a Agustín Casanova, tenemos Wi-Fi. ¡Fuerte el aplauso! ¿Cómo estamos? ¿Cómo está vos? ¿Cómo va? ¿Está tomando mate? ¿Dónde está? Hasta cuando duerme toma mate. En casa. En su casa. Está muy relajado, ¿no? Está bien, son las seis y media. Pero él siempre está así, ¿eh? Siempre va a estar relajado. Día lluvioso. Está mirando, tenemos Wi-Fi en la casa. ¿Trabajaste todo el día, Agus? ¿Grabaste? Sí, grabé todo el día, hasta casi la última. Uf, bueno. Che, ¿cómo se viene el final de Simona, eh? Se va a terminar Simona todavía, pero bueno, estamos a full también con el teatro, que estoy moviendo. Así que, muy contentos. Se viene Simona de Luna Park. Así es. Se viene Simona de Luna Park, va a ser algo que les va a gustar mucho, seguro. Sé que la gente que está trabajando ahí realmente es muy profesional, a pesar de que obviamente son todos jóvenes y obviamente muchos tenemos también poca trayectoria, ¿no? De carrera. Son todos muy profesionales, entonces tengo mucho fe, mucho fe. Y mucha ansiedad, obviamente cuando... Mucha ansiedad, es verdad. Yo tuve la oportunidad de pisar el Luna Park y se siente una energía distinta, una energía linda, la cual obviamente cuando esté ahí quiero charlar obviamente con todos mis compañeros para darles un par de consejos y esas cosas porque obviamente... Sí, que vos me dijiste que eso lo rescato y lo valoro, me dijo, me gustaría charlar con ustedes como, a ver, yo me apoyo mucho en él porque tiene mucha más experiencia en escenarios y ver muchísima, muchísima gente junta y yo le dije, te voy a necesitar para que me... Antes de salir, no entrar, viste nervioso que no terminás disfrutando nada y está bueno disfrutarlo y vivirlo, sentirlo, transitarlo. Total, total. Bueno, yo lo he visto Agustín actuar. No, es así. Sí. Se come el escenario. Tremendo. Es tremendo lo de Aux Casanova. Es más, he cantado con él en el escenario, un papelón, ¿no? Lo mío. Es cierto. Un papelón, pero la verdad que fue tremendo. No sé, ¿qué canté? Nena, ¿no? Nena es un... Sí, nena. Nena. Nena o bronceado, no me acuerdo. Pero en serio, la rompe y vos ya has hecho un... Ya has tocado en el Luna, entonces. Sí, he hecho seis. Y la verdad que es algo raro. O sea, tiene una energía totalmente distinta, como les decía. Y la verdad es que sí, quiero dar esa charla justamente porque... Porque... Porque nada, porque uno cuando entra a ese tipo de escenarios empieza a ponerse nervioso y... Y nada, quiere que las cosas salgan bien. Y a veces cuando algo sale mal, que es muy probable que salga mal, son así porque son un show en vivo. Cuando algo sale mal, se empieza a amargar o se empieza a poner angustiar y no termina disfrutando del momento. Entonces, ya me pasó. El primero en la parte me pasé muy mal porque estaba muy concentrado en que todo lo salga bien. En serio, pero después me imagino... Después me imagino es una satisfacción, pero al principio mal que de los nervios la pasaste. No, la pasé mal porque, claro, o sea, o se cortó el micrófono o alguna batería, la batería sonaba un poco más fuerte en la oreja o... Pero a veces son cosas que percibe uno, que tal vez el público ni se da cuenta, entonces hay que disfrutar. Seguro, seguro que no se da cuenta, pero uno en su cabeza sí. Por eso quiero como que aclarar ese tipo de cosas en las que uno va y dice, bueno, y cuando algo sale mal, ya te encerrás en... No, estás saliendo mal, estás saliendo mal. Claro, no, no. No, no, no. Así que los recontra, esperamos en vivo. Es tremendo. Che, yo estoy chumeando el chat de YouTube porque la gente está como loca con Abus acá. No, Abus sí. Aguanta Argentina. Hace desastres. Mirá acá, saludos de Perú, nos mandan. Es de Uruguay. Qué grande. Te queremos mucho. Bueno, acá le dicen enano, no sé por qué, ¿no? No sé por qué. Che, Abus, perdón, no que me tome el atrevimiento, pero estás en tu casa, ¿podemos chumear un poco tu casa? Porque acá la gente dice, ¿cómo es la casa de Abus Casanova? Es re agradable. Dale. A ver, por ejemplo. Estamos tallando. Ah, mirá, con el saxo. Con el saxo, Abusín. Muy bueno. Estaba practicando. A ver, mirá, estamos chumeando la casa de Abus Casanova en vivo, ¿eh? Sí. Son las 6 y 38 de la tarde, estamos en vivo. Abus, la casa siempre nos recibe, no sé si siempre, pero hemos ido mucho a la casa. Ah, es anfitrión. Cocina. Cierto. Ah, no la puede tener toda. No puede bailar, cantar, ser fachino, cocinar. Todo, todo. Muy rico. Por favor. Esa es la vista. Esa es la vista. Esa es la vista. Ah, pero eso es el norte. Eso lo ubico. Eso es muy lindo. Es muy lindo. Acá está el parrillero. Qué lindo balcón. Bueno, no se ve, pero... Acá tenemos... Sí, está hermoso. Acá tenemos... Qué lindo balcón. El pianito. La zona donde generalmente intento meter como una... Yo tengo un cajón peruano. Ahí, no lo puedo cambiar. Qué locura. Abus, te cuento. Latinoamérica se está volviendo loco con vos, ¿eh? Ecuador, Colombia, Perú, bueno, Uruguay desde ya. Pero tremendo los comentarios que estamos recibiendo en YouTube. Y yo creo que es lo que transmitís. Y también este año se conoció una faceta nueva, que es la actuación. Y la verdad que sorprendiste. Raro, raro. No, cómo raro. ¿Cómo te sentiste? ¿Vos cómo te sentiste con eso? ¿Cómo te sentiste? Bien, pero todavía no me siento cómodo realmente. Siento que no puedo manejar algunas situaciones, en realidad. Hoy, por ejemplo, me pasó una situación muy rara. Sí. A ver. Que Steffi, no sé, pero hoy nunca me había pasado así. Que no pude hacer una escena. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me tenté. ¿Te tentaste? Bueno, pero es problema. La actuación, ¿no? A mí me pasó con Ángela. No, 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 pero es que a veces me tiento. ¿Con quién estabas en escena? Con Ángela. No, te digo. ¿Los dos solos era? O sea, la escena era entre tres, dos. Y ella me decía algo recontra importante. Sí. Serio de importante. O sea, no había ninguna gracia. Claro. Pero no. Te juro, me empecé a reír. Empezó a pasar. De vuelta, de vuelta, de vuelta. Diez minutos. Veinte minutos. Media hora. No. Cuarenta minutos. No. Una hora. Pero tanta tentación. Mucha tentación. Vos, Steffi, nunca me había pasado tan así. No, no, no. Y cortamos la escena. Empezamos a grabar otra. Grabamos la otra. Volvimos de vuelta a la misma. Y no la pude grabar. Aparte, viste, pasa una hora y ya los técnicos te empiezan a mirar como diciendo, bueno, hermano. Me quería matar. No, igual doy fe. Con Ángela es hermoso actuar. O sea, yo por lo menos me siento mucho y con ella, más aún, me pasó también de no poder hacer una escena. Después terminamos haciéndola, pero tuvo que cambiar los planos el director para que no se vea la risa de Ángela y no se vea la mía. No, terrible. Aparte, vos con Ángela, por lo general hay tensión. No hay mucha risa en la novela, ¿no? Claro, claro. Pero bueno. Claro. Abus, ¿con quién? Bueno, ya me diste un indicio, ¿no? Lo que te reís. Pero ¿con quién te divertís más grabando? ¿Con Ángela es? ¿O con Steffi? Me divierto con todos. No, con Steffi me divierto un montón. Sí, es verdad. Las veces que nos cruzamos, sí, nos divertimos mucho. Che, Abus, y de acá en adelante, ¿te interesa seguir por este lado de la actuación? ¿Te gustaría seguir haciendo novela, alguna película o seguir creciendo? Sí. Me gustaría, me gustaría probar en algún momento una película o algo distinto, sí. Este, es algo que la verdad le encontré un gusto lindo, algo que me gustó, pero descansaría hasta el año que viene, o sea, no haría otra tira. Claro. Porque Abus aparte está con los shows también. Claro. Ahora se lanzó como solista, claro. Entonces, está pleno. Claro, está pleno. Ahora te lanzaste como solista y estás componiendo también. Bueno, estoy componiendo, estoy lanzando, bueno, los temas de a poco, porque obviamente ahora se viene el disco nuevo, entonces tengo que estar como bastante concentrado justamente en eso, preparándome para el año que viene. Claro. Y sé que si hago otra tira, no lo voy a poder hacer porque me lleva mucho tiempo, así que prefiero como que este año que viene ahora descansar y actuar, por lo menos. Che, Abus, acá me piden que muestre la habitación. Yo no sé. Uh, pará. No sé. Uh, agarró, bien, bien. Entró, me tomó café después. A ver si está ordenado eso, cómo es. Bueno, sí, no sé si ordenado, pero tengo la cama de sexo. Y sí, la cama, ¿para qué la vamos a hacer si a la noche te volvés a acostar? Esa es mi filosofía. No, 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 porque la comparto. Tremendo croto, ¿cierto? La cama también sería como bañarse. Esa sí. Bien, Axe. Después, acá tengo. A ver. Conociendo la casa de Agustín Casanova, ¿eh? ¿Qué está leyendo? ¿Qué está leyendo? A ver. Metafísica. ¡Apa! Bueno, bueno, bueno. Sí, grande ese libro. No terminaba. Sabe, sabe de todo eso. A Nico le gusta mucho. Y estoy leyendo también este también, de la vida, que bueno, es uno que está muy bueno. Bueno, después tengo mi ropero. A ver cómo tiene la ropa. Tiene su marca de ropa, Agustín Casanova también. Te estoy promocionando con todo. Bueno, podrías jugar cángeles por acá, ¿no? Una cángeles. Muy linda, en Uruguay. No, Abus. Mirá. Crédelo. Sí, exactamente. Esa es tu marca. Esa es mi marca. Acá queremos cángeles. Excelente. Che, Abus, ¿extrañas Uruguay? ¿Allá están tus viejos? Extraño, sí. Extraño un montón. Pero también acá me la paso bien, o sea. Claro. No, no me quejo. Extraño sobre todo a mis amigos, mucho, que son mis amigos del colegio, mis amigos más cercanos, quiero decir, los de toda la vida, ¿no? Y salir con ellos, yo que sé, a veces, obviamente no puedo ir a los cumpleaños, o no puedo ir tampoco a los cumpleaños de mi familia. Entonces, eso, no está bueno cuando ves en WhatsApp, tipo, todas las fotos y todo, de tu familia re feliz y vos pasas de acá. Claro. Encima, bueno, yo conocía al papá y la mamá de Abus, una familia hermosa. Sí. Muy cálido. Muy divina. Así que, me imagino, el padre es igual. No, no. El papá de Abus es igual. Habla igual, jode, hace jodas todo el tiempo, igual. Es idéntico. Es idéntico. No, papá, es igual, es igual a mí, lo tengo que aceptar. Che, acá me están diciendo... A ver, a ver. Abus, ¿te quedás con Ángel o no? No, estrellas. No, no, tremendo. Ahí como... Es lo que se viene. Uy, mirá, se cortó. A ver, pará. Ahí estamos viendo. Bueno, estamos con Águz, estamos con Águz Casanova. Usted en el cuarto, ¿no? Ahí estamos, ahí estamos. Ahí va. Che, es tremendo estar viendo el cuarto de Agustín Casanova. Yo creo que esto no lo mostraste nunca, ¿no? Es primicia para tener un white fray. A por hecho, para estar llevándose unos mates. Es primicia, es primicia. Es una locura, la verdad que... Este... No sé, no sé si me quedo. O sea, pará, pero con Ángel o con Simona. Yo estaba mal. No, no. ¡Bueno, bueno, pará, pará! ¡Ah, bueno! ¡Pará, pará, pará! ¡Tiro la bomba! ¡Aguzco! ¡Pará! ¡No, porque ustedes preguntaron por Magu, eh! Voy a ser sincero. Yo estaba eludiendo el tema porque no quería meterme, pero bueno, se metió solo. Bueno. Vamos a arrancar con Simona. Claro, mejor. Primero arranquemos con Simona. Sí. Con Simona... Con Simona... Ah, no. Creo que... Creo que sí. Creo que la situación está yendo encaminada. Sí. ¡Apa! Estamos tirando una... No sabemos que el final ni lo que pasa, pero por lo que yo estoy viendo de los capítulos que todos van encaminados a que sí. A nosotros no nos dicen. No nos dicen nada. Es cierto eso. No nos dicen nada. Nos vamos enterando a medida que leemos los libros, los guiones, todo eso. Pero de por sí, así, desde ya no sabemos. Sí. O sea, estuve preguntando lo del teatro, a ver qué iba a pasar en el teatro, y no me pasaron ni siquiera el guión del teatro. Ah, y se están guardando. Porque no saben qué va a pasar ni ellos. Es verdad. Así que es como que está todo muy secreto. Che, acá dicen que están viajando desde Córdoba para ver tu show en Tecnópolis. ¿Tocás en Tecnópolis ahora? ¿Vas a estar en Tecnópolis? La verdad, soy muy malo con el tema de las fechas. No sé qué tengo mañana. Puede ser que toque en Tecnópolis. Bueno, va a estar, va a estar, le decimos acá. Pero no lo sé. Está bien. Va a estar, en algún momento va a estar. Que estén atentos. Se van a enterar. Se van a enterar, sí, se van a enterar seguro. Yo porque, como está, la verdad es que ando con muchas cosas en la cabeza. Entonces, pido especialmente que me avisen una semana antes de los shows. Y para no volverte loco. Che, Abus, y acá ya me meto en el terreno un poco más personal. Pero no personal tuyo, sino personal mío. Que está mal, pero bueno. Está bien, está bien. Él ha trabajado con mi novia, ¿no? Con Flor bailando, pero ahora en la novela. Yo la conozco trabajando bailando porque, bueno, podía. Señora no, novia. He estado en los ensayos, todo lo pasaba muy bien. Pero actuando, ¿cómo es la... ¿Vos has tenido escenas con Flor? ¿Has tenido que grabar muchas escenas con Flor? Con Trini. Es una, nada, es una divina. Flor, la verdad que tenés una persona ahí, bónico, de oro. Totalmente. Y actuando ya se ve. O sea, se ganó totalmente el personaje de Trini. Que obviamente nosotros cuando recién arrancábamos. Yo me acuerdo que ni Flor ni yo nos habíamos dicho. Sí. Cuando estábamos en Showmatch que estábamos yendo a Polka. Yo me acuerdo que... Y nos encontramos en Polka. Claro. Tremendo. Sí, 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 sí. Y una hora después teníamos ensayos de Showmatch. Y tipo, vine a hacer casting bollo también. Sí, sí, me encantó. Fue muy... La verdad que ella me dijo, no, es un personaje un poco más chico, no sé qué. Se lo ganó. O sea, se lo ganó. Tal cual. Se gana todo ella. Y sé que ahora le va a ir bien en la nueva tira. Y tengo un presentimiento muy fuerte. Sí. Ojo lo que va a decir. Que se va a quedar con el protagonismo. Uy, bueno, ojalá. Ojalá, ojalá. Sí. Flor. Te juro. No, de verdad, de verdad. Yo siento que... No sé bien quiénes son las otras... Las otras personas que me han protagonistas, pero estoy seguro que Flor se va a quedar con el protagonismo. Está con Gimia Cardi, está Julieta Nercalvo, un gran elenco. Es tremendo. La gente me pregunta. Bueno, ahora, nada, sí. Sí, sí, sí. Vamos a ver a Flor también. Ahí. Agu, ¿le podés mandar saludos? Porque acá me está flotando esto de toda Latinoamérica, de Italia. Un bache a todos. Yo parlo italiano. Pero... Es el resto. Mandar un saludo, por favor. Toda Latinoamérica se está volviendo loco. Tremendo, tremendo. Desde Italia, bueno, Uruguay, ya sabemos. Y preguntan más por Simona. Es terrible, ¿eh? Tremendo. Michael, te mando un beso acá que saludan. Estamos en vivo. Firma de discos, dice. ¿Va a haber firma de discos? ¿Va a buscar Zanova? Sí, porque cuando saque el disco... Ahí está, obviamente. Yo no sabía que seguía habiendo eso, ¿viste? Como un disco. Porque la gente no compra tanto, pero es el evento, está bueno. Pasa que el tema es que... Te hace bien y te firma Spotify. No, es bueno. Tiene que firmar el disco, ¿no? El brazo. No, pero es verdad. Hay gente que se atacó a Augustin Casanova. ¿O no, Augustin? ¿En serio? Sí. No, pero completo. Ah, ¿en qué? ¿Te han tatuado tu nombre? Te han tatuado tu nombre completo. Ah, sí. Tremendo. Hay gente... La gente... Hace... Hace... Cuando recién arrancábamos el rodaje, me acuerdo, en Simona, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Estábamos grabando y vino una flaca y me dijo... No, bueno, porque yo... Te admiro mucho. Yo, como normal, ¿viste? Donde, bien, bueno, muchas gracias, no sé qué. Y dice, no, y además me tatué tu nombre. Hizo así, tenía Augustin Casanova. Así, de sorpresa, lo estaba filmando. Qué locura. Sí, tremendo. No, una locura. O sea, no sabía qué hacer porque... Qué locura. Qué locura. Augustin... Porque era real. Claro, claro. No sabés cómo agradecérselo. Yo no sé cómo agradecerte este tiempo que nos diste, en serio. Sí, muchas gracias. Porque sé que recién llegué a grabar que estás cansado. Trabajó todo el día, sí. En serio, te agradecemos mucho. Y toda la gente también, en serio, esto es una locura. De toda Latinoamérica, de muchas partes del mundo, que no sabíamos que nos veían, nos están mirando y mandando muchos cariños para vos. Y en serio, te agradecemos de corazón este tiempito que nos diste y la buena onda que tenés. Un placer. Un placer, la verdad. Bueno, veo que la verdad tiene mucha fluidez para la conducción. No, no, porque generalmente... O sea, yo no sé, yo no podría conducir, pero... Sí, haces todo bien. Veo que ustedes me están rompiendo. O sea, increíble. Así que les mando un abrazo enorme y nada. Nos estamos viendo. Nos vemos todos muy seguidos. Muchas gracias, Saúl. Muchas gracias, en serio. A ver cuándo vienen a comer a casa, que están recontra invitados. A pleno, listo. Ahí quedó. Todos. ¡Vamos! Todos. Todos, claro. Somos 76. Tampoco para tanto. ¿Cómo que no? Gracias, Saúl. Chao. Muchas gracias, en serio. Les mando un beso gigante. Están todos. Todos invitados. Amigos, estamos en vivo. Son las 6 y 51 de la tarde. Estamos en vivo. Tenemos que estar por primera vez. Los chicos están comentando en vivo en el chat de YouTube. Me encanta leer el chat de YouTube. Es excelente. Che, mañana es el día del amigo. ¡Apo! 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 Y atención, pues mañana tenemos otra sorpresa para los fanáticos de Simona que se quedan porque estaban viendo Agus. Mañana Steffi no va a poder venir al programa porque tiene la sesión de fotos para el Luna Park. Para el Simona en vivo. Así se llama. Esto que pasó recién con Agustín Casanova lo va a hacer Steffi desde el back de la foto de Simona. O sea, va a estar Sofriti, Flor Viña, Agus Casanova, todos chusmeando el back de Simona mañana a 6 y media de la tarde. Pero ahora estamos acá, en vivo. Faltan 8 minutos, sí, para las 7 de la tarde. Exactamente. Y ahora el bomba hizo un tema. A mí me gustaría que vuelva a cantar el tema del día del amigo. ¡Ay, sí! ¡O Boki, sí! Porque también es el día del amigo. Nos vamos a juntar todos menos Bationi. ¡Claro! Bationi un beso. ¿Me ganan el bachito? Sí. ¿Me ganan el bachito? Escucha, escucha, escucha. ¡Muesa! Salí del teatro y yo estaba bastante bien. Hasta que sentí un retorcijón. ¡Torcijón! ¿A qué no le pasó? Vi que mi cara pálida estaba volviéndose. ¡Oh, guarda! Tengo que llegar al baño. ¡Guarda la merienda! La frente está comenzando a me asustar. ¡No! Los escalofríos me van a matar. Me duele la panza y me agarra el chuchón. ¡Sí! ¿Qué pasó? Yo ya estoy hinchado más de lo normal. Subo al colectivo y tengo que aguantar. Ahí está el pión. Tengo muchas ganas de hacer los segundos. ¡Ay, no! ¡Sigo! Empachito. Siento que yo tengo un tremendo empachito. Hasta Altagracia viajo a un colectivo. No creo que aguante una hora el micro. Empachito. Mi panza parece fuego de artificio. Tengo miedo que se me escape un ruidito. Necesito al que pide el cuerito. ¡Pala, pala, pala! Puso que me cubre el empacho Doña Rosa. Y que me vuelva el apetito. ¡El apetito! Con tres sesiones ya estoy listo. ¡Ay, vos! Que no se entere mi abuela lo de Doña Rosa. Si yo no tomo sustecitos. No vuelvo nada el domingo. Asar verdura no es asar. Puesto número uno. Es como estar chapando solo. Sigue chorriando con esta. Me voy a llenar con pan. Y si no hay chinchulis. ¡Aplausos! Acá se agrada el quilombo. ¡En vivo! ¡Azar! ¡Azar costillas es asar! ¡Sí, bloqueando! Igual que un choripán. ¡Ay, qué cancha! Y chinchulines. ¡Ah! ¡Tricot con rock and ball! ¡Qué lindo! ¡En un solo tablón que... ¡Sí! ¡Comen los pibes! ¡Vamos los pibes! ¡Aplausos para el asado! ¡Aplausos! ¡Se muere de calor! ¡Acérquenle un ferne! ¡Otra ronda ya va a sacar! ¡Vamos a probar! ¡Sí! ¡Probar la carne de vaca! ¡Azar costillas es asar! ¡Azar costillas es asar! ¡Asar entraña es asar! ¡Asar entraña es asar! ¡Y nadie es asar! ¡Y es asar! ¡Vamos! ¡Qué lindo, por favor! ¡Qué bomba es argentino! ¡Mira este video de Flor Viña! ¡Mira! ¡A ver aquí! ¡Mira! ¿Cuánto pagarías por volar? ¡Prétenle atención! ¡Mauricio Trech! ¡Dinero no es todo! ¡Pero como ayuda! ¡Que el dinero no es todo! ¡Ay, como ayuda! ¡Uso y el dinero no es todo! ¡Que el dinero no es todo! ¡Otra ronda! Fuerte el aplauso Es excelente Siempre le digo a Flor, qué ideas que tenés O sea, es una productora de movimiento todo el tiempo No se puede ir a comer, porque estás comiendo Me imagino En serio, quiero agradecer a toda la gente De toda Latinoamérica nos está mirando, mandando mensajes De Colombia, de Perú, obviamente de toda Argentina Y de todas las provincias, pero es muy lindo Estamos vivos por primera vez Y es hermoso sentir el apoyo que nos están mirando Atención, los chicos están Seguindo a la calle, están hinchándole A la gente, ¿no? A mí me divierte En este caso, Lalu y Azul Vengan porque no solo son Dos chicas muy lindas Muy hermosas Y además, salieron Me gustó mucho lo que hicieron Gracias, fue Y con Yuli y todo Hoy mismo Hoy a la tarde Lalu y Azul salieron a molestar un poco a la gente Me gustaría que un día salga el bomba también No tiene ganas Voy a salir Me gusta, me gusta Me gusta cuando decimos bomba, explota la bomba, ¿viste? Está el bomba Ahí va Bien, bien, bien Atentos La cámara de Lalu y de Azul Hay gente de Perú en el chat que nos está pidiendo que vayan a hacer cámaras allá O sea, que imagínense esto Vamos, vamos A la gente de Perú le mandamos un saludo Mirá, ¿vos lo viste, Stacey? La verdad que no, lo quiero ver ya misma Mirá lo que hicieron Cholipas cuando hay lluvia Ya que no espera nada Tú, la misma de ayer No me gustó Fue como desafino Sí, desafina feo Es que me copé con la serie Lalu, en el gimnasio cantando como loca Claro, el flaco dice ¿Qué hace esta loca? Se ríe Qué bien, Lalu Está, el pibe está haciendo hombro Mucho huevo, ¿eh? Lalu está haciendo pectorales Sí Y a ver qué hace A ver, Lalu Ay, ay, ay No, 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 no Vamos, pará, a ver el pibe Se huele, claro Pobrecito No, no, no No, no, no Uy, acá qué hace Hay uno Qué difícil suelen esos abdominales Cómo cansa, ¿eh? Como siempre Acá está como loca con Luz Midella Está tan plena, tan plena Le pegó fuerte el pirano Qué pesada Se pasa de rosca Aparte, ¿qué es para echarla al gimnasio, eh? Digo que no va a poder hacer base Tremendo agudo No, mira El flaco, el flaco para No, pero me está matando a mí Estamos acá No, 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 no A ver, Azul Uh, esto es insoportable Salida del subte Esto fue hace un rato Está lloviendo ahora Sí Es que nos está tapando a la salida del subte Se me halla y se anotó por celular No, 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 no Pero no te podés parar ahí No, no Es que a la gente no mira Se ríe Se ríe, ¿qué se ríe? Se caliente, se enoja Ella, ella se río, queda tocado Me cruzo con Azul Que no me deja pasar Me muero Carterazo No, es la mía Está acá No, encima no te podés parar con el teléfono así Está chequeando mensajes de texto Tremenda goma Pero igual creo que me ha pasado alguna vez No sé si la puerta del subte Pero que te pasen y yo Ay, perdón ¿Qué haces? Se enojó, eh Y sí No, 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 es hermoso Él me quiso miraba Es hermoso Tremendo No, pero nosotros lo reímos Pero la gente estaba enojada Dios Qué bueno Clínio Centro Comercial, ok No, no, no No Parece que en el Pal a las 6 de la tarde Se empiezan a golpear Qué pesada que sos Azul Por favor Fuerte el aplauso para Azul Lo tuyo es una maleducación Y lo tuyo es una falta de recetas Quiero contar que cuando me estaba yendo al gimnasio La chica que atiende me dijo Me vino a pedir por favor que no cante No No Le tuve que explicar que quería hacer unos videos Pero ella de verdad me quería Por favor Yo te pediría lo mismo Quédate tranquila No, no, está muy bien No, es espectacular Atención, tenemos un gran invitado Atención a las chicas porque la facha del invitado Tremenda, ok Fijate que yo me tuve que poner algo que llame la atención Porque si no te deja pintado Estamos en vivo Es cantante Empresario Todo Es impresionante Modelo Y va a cantar Y va a cantar hoy también Pero antes tenemos el challenge ¿Viste el del trabalenguas? Exactamente Pico, pico Es peca, pico Hay muchos actores que se están sumando y agradecemos En este caso ¿Quién? Número uno de la Argentina ¿Qué serie? El señor Boy Olmi Se sumó al challenge ¡Ah, Boy! Es una locura Lo amaba Boy Olmi y lo veía en la niñera Bueno, lo amás No, no, no No, lo amo, lo amo En este momento era como Voy Bueno Tienes que decirme voy Me encanta voy ¿Vos estás voy, Roy? No, me encanta voy, te juro Hoy Olmi hizo el challenge Sí, vamos Y así le salió A ver Papá, decime algo Desde que salimos Que no me hablás No sé bien qué pasó con el decano Tengo plantaciones de tabaco En todo el mundo Miles y miles de hectáreas Noa ¿Vos sabés en cuánto está evaluado El mercado global del tabaco? 378 mil millones de dólares Mis empresas se quedan Con el 12.5% de todo eso Es un número, ¿no? Vos podrías ser el heredero de todo eso Mira, yo sé que estás enojado ¿Qué haría otro en tu lugar, Noa? Déjame que... ¡Te estoy preguntando! ¡Oh, vos! ¡Vente, Pecas! ¡Pica, papá! ¡Hicieron en Aliados! ¡Con Peter Lanzani! ¡Muy bien! ¡Vente, Pecas! ¡Pica, papá! ¡Con un pico, con un pico! ¡Pica, papá! ¡Po se concentra! ¡Muy bien, Roy! ¡Muy bien, Boyolmi! ¡Un aplauso para Boyolmi! ¡Fuerte de aplauso! ¡Los diángeles! ¡Claro! Eso era Aliados Antes vimos una escena de Aliados Que hizo con Peter Lanzani Y después se subó en otro challenge ¡Y le salió! ¡Vamos, Boyolmi! Es una locura Pero ahora Al que tenemos de espaldas Al invitado del día Yo te hablé de fachas Bueno, mirá ¡Ay, Temento! ¡Termendo! La campera El lookete Total class Más o menos Dejate que Axel Se habrá copiado de él, ¿no? Porque ahora se lo cortó Pero antes estaba bastante parecido Él tuvo la firma original O sea Se vino con este lookete Hace un par de años El señor es modelo también Laburó de modelo Sí, cómo no ¿Está de novio ahora o no? Pues está soltero Está soltero Dijo soltero como... Soltero como... Sí, sí, como no, no, soltero No me ponga nada A mí, no sé Nos conocimos recién Me gustaría salir una noche con él No sé por qué Uy, guardo, quieto Estando soltero Me gustaría salir con él Vuelve al mediodía Me imagino que la pasaría bien Bueno, es de novio también Uno puede salir No, preferiría que de novio no Porque sería complicado Yo, yo Pero estaría bien Me imagino que sería divertido Sí, sí Estaría divertido Nos están preguntando en el chat Si está... Ya dijo que no Que no está de novio No, no, así que las chicas Están atentas Buena campera Sí, muy buena Estamos viendo de atrás Tiene moto Yo te digo que esta campera está... Tiene parche Igual está bien si tenés la parche a él, ¿no? Se la pone Bationi Es complicado Pero vos no es actor ¿Es actor? No es actor Él es modelo, es empresario Es cantante Más, hoy nos va a cantar Compositor también, ¿no? Hoy va a cantar Es músico Claro Se lo podemos presentar Sí, ¿quién es? ¿Quién es? Por favor, ¿quién es? Bienvenido Siguimos, guay Fachero, el queridísimo Robertino ¡Vamos! Hola, Rob Guarda Atención, guarda Corta todo, Rubén De algún que otro boliche La he saludado Espera, espera ¿Algún que otro? Azul Azul, azul ¿Qué culo? Ahí está Hola Mira, queda Pero bueno, pónganse al ladito Pónganse al ladito A ver, porque quedan bien Están vestidos iguales No, parece Robert Hay otro Robertino acá Claro, hay otro Mirá, qué buena pareja El tema es que acá El que está laburando es el señor Ah, también los rulos Pasa que, claro Le gustan los rulos al parecer Pasa que le está pifiando un poco Yo soy un poco más grande Ah Un Tarantino Soto Saxe Pero vos te gustan los grandes o...? Sí, no tengo problema con él Ah, bueno Bueno, ahí es Te das cuenta, ¿no? Que el tipo sabe Viene, ves Ya la conoce ¿Está bien o igual? Se conocen de un boliche Algún que otro ¿En qué boliche? ¿Qué boliche? En el mío, en Brandy, Costanera Ah, Brandy Ah, Brandy Yo sabía No voy a hablar de música Tienen que ir todos ahí Claro Ahí lo voy a llevar más que un recital Me parece Ahí estamos Todos tenemos Wife, como Brandy Este fin de semana Excelente Buen plan ¿Estás muy metido con la música? Sí La verdad que estamos en promoción Ahora hace dos meses Sacamos Bueno, saqué mi disco Que se llama, bueno Robertino Le puse a Robertino La verdad que No por egocentricidad Sino por... Porque es un nombre raro Es lindo nombre Hoy conocí a otro recién Sí, sí Hoy hay un productor acá Uno que no labura Y bueno, nada Diez años haciendo cosas Grabando música Y este año justo Se alinearon los planetas Como para salir a mostrar Lo que estoy haciendo Y bueno, nada Promocionándolo Excelente, excelente ¿Siempre quisiste tirarte Para el lado de la música? Sí, yo grabé O sea, desde el 2009 Hago canciones Y bueno Por alguna u otra razón No las mostré Y ahora como que Empecé a componer mejor A cantar mejor Y tengo el tiempo Y... ¿Y la industria De la música jodida? O... Yo la verdad que Siento que sí Claro Es que sí Hay mucho para muy poco Claro O al revés Hay muy poco para mucho Claro También estuviste conduciendo Un programa de música Sí, tú teníamos O sea, que siempre estuviste Dando vuelta por ahí Sí, también eso Eso influyó un poco Porque, bueno Me metí mucho más Profundo en el mundo De la música Teniendo a la productora En Canal 9 Donde conocí 200 artistas Y bueno, nada Hoy no es como una sorpresa Que yo salga con un disc Claro, ¿qué hacés? En estéreo En estéreo ¿Y qué estilo? ¿Qué estilo de música hacés? Pop rock Pop rock Ahí tienen el video De YouTube, tal vez Que es el video corte Sí Sí, qué bueno Mirálo Che, quiero que nos canten vivo Hoy, eh Va a cantar Sí, claro Tal vez en YouTube Robertino Así que ustedes Recién, ya que hace una semana No, hace dos semanas Ahí tengo la misma campeona A ver Claro, mirá que bien Ese es tu Instagram Ese es mi Instagram personal Y Robertino Music Perfecto Para ver todas las fechas Este lo tiene cerrado, ¿no? Sí Porque hoy me quise meter Y no me dejó No te puedo creer Confidencial, producción No, tengo uno personal mío Y otro Está bien Para tus amigos Sí Está muy bien Entonces el que tiene que entrar Es Robertino Music Robertino Music Robertino Music El señor también incursionó En el mundo del fútbol Bueno, el padre, ¿no? Poco, sí Pero vos jugaste también Sí, papá, bueno Campeón del mundo Qué lindo Y bueno, cuando terminé el colegio Yo iba al colegio de la escolaridad Y se me complicaba mucho para entrenar Porque entreaban a la mañana o a la tarde Claro Y cuando terminé el colegio Me fui a probar a México Y jugué un tiempito Pero no era lo mismo Pará, igual hiciste la excelente Porque terminaste el colegio La viviste toda Y después jugaste Claro Generalmente la tenés que empezar a sufrir Iba a chocar con chicos Que hacían muchas inferiores Y me enterraba en otro piso La ventaja es la ventaja ¿Y tu viejo querías que te dediques al fútbol? No, nunca me... Nunca me... Presionó No, para nada Qué bueno, che Vamos a jugar con Robertino Vamos Atención porque igual El que pierde acá Sí, tenemos la ruleta de las prendas Ahí hay nadie ¿Qué pasa con el que pierde? Te voy a salir a correr A vos te va a llamar la atención El del pelo, me parece Si usted pierde y le toca el pelo Este, este, este Se tiene que cortar un mechoncito de pelo Ah, sí, me hizo un rebolino por acá Me viene bien Igual acá zafa porque no se pierde Mucho rulo, claro No, está bien Se pierde entre los rulos Este, pero por ejemplo está Entrega... ¿Y si pinta la... Ah, me tiene que pintar la cara? Le pintamos un poquito la cara Un poquito, unos anteojitos o algo Le podemos pintar el pelo si toca... Pelo de color Fotoridícula, va Me la saco todos los días Fotoridícula Ah, está muy bien La bomba tendrá que bailar Me presentan una bomba No, la bomba es Allende Es él, mirá, ahí está Este, pero en este caso Tiene que bailar el tema a la bomba Viste, bomba para bailar Como baila Batión Y que baila muy mal y ridículamente Y lo tiene que seguir Hay que seguir Es difícil Entrega una red social Vendría a ser que usted Nos tiene que entregar una red social Y nosotros tenemos que poder Chusmear Purgar, pero un poquito No sé si la privada Justo con el señor Como si a la... A la pública, viste Mirá, disfraz Se tiene que poner un disfraz Que está acá adentro Y que todavía nunca lo develamos Sorpresa Esto es todo si pierde, eh Capaz en vivo ¿Qué pasa si la partida está nervioso? No, no, no Si pierde, tira eso El que pierde, tira la piedra No, no, claro Él dice tiro ahí No hay ninguna No, no, no Che, están preguntando Y tú me lo están pasando ¿De qué jugaba el fútbol? De delantero, de nueve Ah, era nueve o seis Yo me imaginaba Por la altura, ¿no? Estaba bien Goleador Goleador furtivo Acá también están Haciendo otra pregunta A ver ¿Qué hacen? ¿Qué se inspira cuando compone? Apa, buena pregunta Bueno, y en las cosas de la vida En el amor, más que nada Esta camada es ¿El amor o el desamor? El desamor, el amor Mucho Tal vez habla de una relación Que fue muy fuerte Que no pudimos cruzar Al final del puente Es como Nada, a veces hay parejas Que están 20 años Y pierden lo primero Claro Es como, nada Parejas cortas, fuertes y lindas Que tenemos muchas Es verdad En nuestra vida Tenemos más cortas y fuertes Que largas Larga y duradera ¿Esa fue verdad esa historia? Estuvo novio Sí ¿Cuánto tiempo? Esta es una mezcla igual La canción Viste, yo voy mezclando historias Claro Pero no, sí, estuve novio Un año con una Tres años con otra No sé Te consideras noviero O capaz antes y ahora no Desde los 23 a los 29 Sí, no, pasaba un mes solo Y me ponía novio Y ahora hace como Tres años que estoy solo Sol Volví a mi soltería Tengo otra pregunta más A ver De todas las canciones Que has compuesto ¿Sabés leer? No, no, porque se me va Saber Bueno Mili de no sé dónde Pregunta De todas las canciones Que has compuesto ¿Cuál es la que más te identifica? Tal vez Tal vez Igual ahora voy a seguir Mandando ahora En Spotify Sí Tiramos tres cortes Y después vamos a seguir Tirando cortes Pará, ¿en dónde? En Spotify Ah, porque pensé que la vez Spotify Digo Spotify Yo dije Qué bien que pronuncias Yo digo Spotify ¿Viste? No, pará Spotify no Hablo bien inglés La última Spotify Spotify Yo le digo Así, ¿qué voy a hacer? Bueno Aprendí a hablar a los 15 años Pará, también le escribiste Una canción a tu viejo Y a la selección de 78 Qué lindo Para la selección Sí, sangre y gloria En verdad es una canción Que le hice a mi papá Y le cambié la letra Para la selección Y ahora se la vuelvo a hacer Para papá Porque no se quiere pagar nada Me gustan mucho las canciones De fútbol de selección No las quise ir a poner Porque me iba a poner Que era excelente No Sí, vamos a arrancar a jugar Sí, vamos Vamos a jugar a jugar En la cinta Te explico cómo es Vas a jugar en pareja Con otra persona Si querés puede correr Pero por ahí Si no querés Con otro Lo que tiene que hacer es El que corre en la cinta Tiene que tararear Los temas que están ahí Y el que está abajo Tiene que adivinar Ok En un minuto El que adivina más cantidad De canciones Gana Son dos equipos Vos vas a jugar con ¿Sabés qué? Robertín va a jugar conmigo ¡Esao! ¡Vamos, sociato! ¡Vamos! No nos olvidemos Es que va a correr Tengo ganas de que gane Ah, bueno Pintate los grandes Ahí está Y el otro equipo va a ser Este es Firroy ¿Aquí quién más? Y... Y Bationi va a jugar ¡Batón! Pero antes Pero antes Pero antes Hay un video de estos Que nos llegan todos los días Y que nos gustan Por favor Qué lindo por WhatsApp Sabías que lo mandó el locutor Sí, este lo mandó el locutor ¡Oh, qué raro! Siempre Estos videos que dan vuelta Que te llegan al WhatsApp Que están dando vuelta Me encanta Bueno, acá los juntamos Y mostramos lo mejor Este es el primero ¡Mire este video, Robertino! Me llegó a mí Y lo repié, claro ¡Mire! ¿Cómo convertir tu camiseta de Ronaldo En la del nuevo equipo Del Real Madrid En la Juve? ¡Oh, es muy bueno! Creo que sí Claro, la del Real Porque ahora de Ronaldo Pasó la Juve Exactamente Muy parecida Le pegás un par de cintas Qué linda es la marca De esta manera Te pegás el chivito Ya vendrán las camionetas Soqui en la puerta Y ahí la tenés Toma pa' vos Muy bien, eh La forma de ahorrar Menos mal que no se fue a Banfield Porque era complicado cambiarla ¡Qué bien! Bien Banfield ayer, eh Pero Reggio, muy bien Gracias, Soquiato Gracias Quieres saludar a un amigo mío Muy bien, muy bien Pero bien Banfield Mandamos un saludo a la gente Otro día hablamos Che, hay otro video Que me gustaría ver Sí ¿Alguno se quiere tirar De paracaídas de acá? No No, no, no ¿Alguna vez? No, no me tiré ¿Vos tiraste, Rob? No me tiré ¿No? Bueno ¿Robertino se tiró alguna vez? No, y tengo mucho miedo Yo también De dejar el piso crecer Se me es tremendo No, no Es tremendo Bueno, mirá a este loco Porque este loco se tira de paracaídas A ver, tío Pero es extraño el tema Mirá, mirá, mirá A ver Es raro ¿Qué pasa? ¿Qué haces todo? ¿Ves? Se tira Pero no se le ve el paracaídas No Está semi desnudis ¿Qué va a ser? Ah, yo está abierto El paracaídas Está abierto Sí, tiene más gamba que Sanetti Es tremendo Es por la niebla Tiene mis piernas Qué locura igual Está loco No No, no Ay, ay, ay No lo puedo ver Ay, más humo que batía en el teatro Perdón No lo hagas eso Está mal ¿Para qué? No, no, no Corre, corre Se quebró la rodilla Muy bien Ah, pero bajó Se aterrizaba con la cola Y le quedaban dos ambuluesas O sea, qué bien Pero está loco Aparte se tiró de cabeza No, no, ni en pedo Vamos a arrancar a jugar Vamos Arranca Bationi y Roy Nosotros el equipo los miramos Recordamos que hay que tararear con sílabas Claro, con la sílaba que está ahí Acá estamos ¿Va a correr el Redman? Porque adivinando soy muy mala ¿En serio? No No, no, no Me parece que no Bationi No sé No, porque hay que poner la rapida Quiero que corra Bationi Quiero que corra porque quiero que corra rápido Voy a intentar de adivinar Ahí está Estoy muy preparado hoy, eh Vamos a arrancar es el equipo No, no, no No, no No, no Está con toda esta, eh Ahí va Vení Robert Póngale más Ahí va Ves que es así Él tiene que tararear con la primera sílaba Ok Estamos, Royman Estamos Está el tiempo en pantalla Es un minuto Tres, dos, uno, arranca Ya Vamos Al, 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 al Correcto Sí, con co El himno Por favor, Dios me libre Con sol Sol, 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 sol Bien Con esperanza Bien Lolo, Lolo Bien Imposible esa Con él 30 segundos Vos podés, estamos re bien, dale Bueno, vamos con esta 5 respuestas correctas 5 segundos 6 Ponte el destino Voy a morir 5 segundos 4, 3, 2, 1 Tiempo, guarda, guarda Tiempo, tiempo, tiempo 7 respuestas correctas 7 ¿Qué es? ¿Qué es? Robert, ¿te animás a ser vos allá? ¿Te animás a correr o no? Yo porque vos sos músico No, no, para eso es que no me estás acá ¿Eh? ¿Querés estar abajo? Bueno Quiero decir que el último salto miró ¡A correr! Tengo que correr yo ¡Corre a todos! ¡Ay, ay, ay! Me salió mal Okiato la jugada Me salió mal la jugada Me salió mal la jugada Estamos todos igual Les aviso, eh Amigo No, vos no sos mi amigo Tiene que superar 7 respuestas correctas Okiato tiene que hacer Está de 7 Está complicado, eh Nos toca la difícil seguro Uy, qué difícil es Póngale velocidad, eh Sí, sí, ahí estamos ¿Tenemos tiempo en batalla? No lo tenemos, está en la puerta Rabineli Cabrera mal estacionado Ahora sí, ya está ¿Cuánto que no corro? Ah, no corro todos los días, ¿no es cierto? Ahí llegó Ahí está ¿Es una tienda en batalla? ¿Un minuto? 3, 2, 1 Vamos, Robert ¡Vamos, ya! ¡Ay! ¡Qué ni madre! Es el equipo de San Paolo ¡Estamos bien! ¡Paso! ¡Ay, me rebusula! ¿Qué le pasa? Hoy no es su día ¡Ay, por favor, Dios me libre! Sí, sí, esa Está bien, está bien ¿Correcto? Una ¿Necesicas de canto? ¡La tumba, suzumana! Sí, sí, lo voy a tomar Dic dos respuestas correctas ¡La, la, 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 la... ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Este también el tono! La, 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 la... ¡20 segundos! Ah, sí, sí No puede más, oquiato Sisla ¡ forgive-me-mierta, sí! ¡Bien! Bien, tres respuestas correctas ¡Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi ¡Sí! Cuatro respuestas correctas, diez segundos, cinco segundos, cuatro, tres, dos, uno, tiempo, 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 cuatro respuestas correctas. ¿Está cansado? ¿Qué le pasa? ¿A qué está? ¿No puede más? Está muy agitado el conductor, despedimos. ¿No puede más? A Novaresio no le pasa. A Novaresio se está más sentado. Por eso, el rock de El Gato. Atención, la queja con la producción, atención. ¿Cuál es? Quiero verla. Quiero mi pedazo. Ah, no, es mi pedazo, el rock de El Gato. Quiero verla. Es como un gato se me es. Poneme, quiero verla en el show. ¿Quién sabe que se llama el rock de El Gato? Aquí la cual era. Estoy bien, estoy acertada. Échame la culpa, ¿cuál es? Échame la culpa. ¿Qué eres, qué eres, qué eres? ¿Está igual al padre? No se puede creer. Está muy parecido. No, está muy linda de papá, lo mataron. No, está re lindo. Che, qué linda remera esta, ¿eh? Es hermosa. ¿La tenés? Exacto. No, bronceal. Ah, entiendo. Pero tengo, no ese partido. Mirá vos, muy parecido, ¿eh? Sí. Muy parecido. Che, lamentablemente. Sí, ¿qué pasó? Perdón, ¿no? Cuando digas son las siete. Igual me parece que lamentablemente igual vas a salvar al invitado y la ruleta la vas a tirar vos. Muy bien, gran gesto. Gran gesto. Está bien. Muy bien este. ¿Vos, amigo? Usted, Oquiatto. Yo pito tragos a la noche en mi discoteca. Toma pa' vos, te pintó la cara con el duido. Dale, Oquiatto. Vamos, Ori. Vamos. Más vende humo que te ves. Uah, rico. Pará, pará, pará. Te toca, Nike. Pará, pará, pará. ¿Qué pasó? El invitado es el que tira la... No, Oquiatto. Pero la prenda es que la tiene que pasar. Así yo no. Yo tengo que cantar ahora. Claro, que tiene el... No sé, no sé. Está agitado. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Tirás vos y cumplés vos. Y vemos. Y vemos. Y vemos. Ojalá que le toque el pelo. Ah, me tiene este kilómetro. Si le toca el pelo le hacemos un favor. A ver, a ver, a ver. Ay, Oquiatto. Ay, Oquiatto. A ver, a ver. No. Devuélvolo. No se puede creer. No se puede creer. El destino lo quiso. Me pianto. Me tocó ese día. Pará, pará. Pregala que es que el rey te lo acomoda. Pará, pará. Puedo pasarla yo. Bien, esa después está bien. O si no, los dos. Vamos todavía. Ay, qué bueno. Pará, preparémoslo a Robert porque quiero que cante. Sí. Y vamos a debatir después del corte quién se corta el pelo. No, porque me parece que se lo merece. Porque pará, a mí me lo cortaste y no me crece más. Puede cortárselo, Robert. Mi viejo pelado, pelado. Te sacamos la tintura. Claro, che, por favor. Está bien. Tenemos la, para que se prepare Robert para cantar. Ahí está, mirá, mirá. Está bien el bombi, entrega el mando. Qué grande, bombi. Qué grande, bombi. Gracias, bombi. Vaya camarín, gracias. Nos vamos a deleitar con tal vez. Perdón. Con el tema, con el nuevo corte. Opa. Sí. Vamos a cantar un pedacito de tal vez. A pleno. Buenísimo, es el plomo. ¿Esto suena? El nuevo corte de Robertino Tarantini. ¿Canta ahora o canta después del corte? Como quieran. ¿Vamos a prepararnos? Sí. Y después del corte. Perfecto. Ahí arreglamos el micrófono. Pero rápido, Nico. Canta Robertino Tarantini. Vemos quién se corta el pelo. Vamos a seguir jugando también. Con todo eso fue un corte. Estamos en vivo, ¿eh? Vamos a leer el chat de YouTube. Ya venimos. Tengo miedo que termine muy mal esto. Tengo miedo que termine muy mal esto. Tengo miedo que termine muy mal esto. Nunca me habillaron cuál era el problema. Te gusta estar rodando por camas de nada. Ahora me tocó a mí cambiar. Estamos en vivo. Seguimos en vivo. Seguimos en vivo. Son las 7 y 27. ¡Baja! Y a vos te digo, la fiesta de 15 no va más, hermano. Feteja tu cumpleaños de 15 en los parques de Orlando y las playas de Miami. Así que tu fiesta dure 15 días con un viaje inolvidable. Feteja y empezás a seguir ya en el Instagram. Me roba OneFiveoficial y entrate de todo. Participa de sorteos y promos re pero recopadas. Viví tus 15 con OneFive en OneFive. La reina sos vos, mirá. ¡Baja! 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 Así es. Acá están las chicas. Vos probaste los nuevos Alfacores Simple de Fantoche. Son diferentes porque tienen mucho dulce de leche y mucho chocolate. Prueba los nuevos Alfacores Simple Day y Simple Night y disfrutalo simple. ¡Mirá! Excelente. ¡Baja! 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 Bueno, tal vez. Bueno, los invito a que me busquen en YouTube, tal vez vean el video y todas las plataformas digitales de música Robertino Tarantini y el Instagram Robertino Music. Excelente. Muy bien. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Sí, perfecto. Tal vez. La furia ya se fue creyendo volver de donde nunca estuve. En fin. Los días me invitaron a volverme más escarrilado. No pienso, solo voy. Tal vez no corra más el tiempo y voy tratando de estar lejos y que no pudimos cruzar al final del puente, al final. Gracias. ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos, Robertino Peño! ¡Gracias, gracias! ¡Saludos de Bariloche! ¡Saludos de Ecuador! Vamos a estar tocando a fin de año empezamos. Bueno, ahora toco el 26. En The Monkeys, Guatemala, 4, 4, 6, 2. Perfecto. Toco en Brandy el sábado, ahí vamos a estar. Y el 19, y bueno, por todo el país, vamos a empezar a gira para afuera. Y entonces en YouTube encontramos este video del nuevo corte. Tal vez que bueno, vamos a, después dentro de un mes más voy a hacer otro video y vamos a seguir subiendo otros cortes. Vamos a sacar una selfie, ¿dónde está, señor? En arroba tenemos wifi, ok, ok, todos juntos en vivo, claro que sí. Ya tenemos más de 120 mil seguidores en arro. Vamos por el día y media hora. ¿Dónde está el robo de la cara? Perfecto, qué lindo, todos. Robertino suma likes. Ahí va, arroba tenemos wifi, eh. Ahí está, ahí está. Arroba tenemos wifi. Sí. Muchas gracias, Robert, en serio. Gracias por venir. Gracias por dejar de mostrar mi música y bueno, por favor, por la buena onda y por la energía. Muchas gracias. Che, gracias a toda la gente que se prendió a este programa. Impresionante. Por acompañarnos, qué bueno. Miles y miles. Muy lindo. Mensajes de toda Latinoamérica, eh. Hermoso, espectacular. Italia, España, estuve elegiendo. Todas las provincias. Arante World. Sí, y a Ucasanoa también que se copó al principio cuando va a salir. Así es. Y a Ucasanoa también por bancar todo acá. Y a ustedes a los conductores, fuerte el aplauso. Nos metemos en el balde de las fotos de Simona. Sí, es. En el balde de las fotos para el Luna Park. ¡Mento! Estefi va a estar desde ahí transmitiendo en vivo y mostrándonos qué comen, cómo se peinan, cómo se maquillan, todos los protagonistas de Simona. Un adelanto de lo que va a ser el show. Excelente. Amigos, nos vemos mañana a 6 y media de la tarde acá por KZO. Acá tenemos wifi donde la clave, ¿cuál es, Estefi? Es ser feliz. ¡Chau, Belote! Hola, ¿cómo estás? Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum.